Me encanta la ciudad, me encantan las personas hasta ahora, pero tengo que ver un poquito más, pero muy feliz, muy feliz de estar aquí. Sí, era mi propósito, mi voluntad, mi voluntad del club, eso fue lo más importante, que yo quería y el club también. Sí, es lo que quiero, es ajotar equipo, sea de qué manera, solo quiero ayudar y disfrutar del fútbol y jugar. Como central, gusta de jugar, no gusta de chutar solo para frente, gusta de jugar y defender cuando tenemos que defender y ser agresivos. Solo conozco a Goebbels, no sé qué es portugués, pero no lo conozco, pero Goebbels lo conozco muy bien. No lo hablé con ellos, pero mañana o después quiero hablar para ellos me ayudaran con el equipo, con los otros jugadores. Sí, sí, mucho, quiero besar.